Mi nombre es hermana Patricia, pertenezco a la comunidad de las hijas del FIAT. Realmente soy muy feliz de pertenecer a esta obra de la Santísima Virgen María. Hace siete años y medio que pertenezco a ella. Pues contarles un poquito de mi experiencia, el llamado, cómo fue. Es ver la misericordia del Señor, porque a pesar de mi debilidad, de mi fragilidad, de lo que viví en el mundo, porque viví experiencias de mundo, pero estar en este lugar es experimentar su misericordia, su amor. Estoy feliz. Es una respuesta que exige cada día renunciar a lo que mi humanidad me pide para hacer lo que el Señor quiere. Mi deseo es cumplir siempre su voluntad y realmente después de que uno experimenta ese amor de Dios, uno quiere ser un consuelo para Él y ese es uno de mis mayores deseos, ser un consuelo para el cielo, un consuelo para Dios por tantas ofensas que recibe. Y bueno, ese es mi deseo y pido su gracia.